Tras la muerte del adolescente de 13 años que falleció el último domingo durante una intervención policial en San Miguel, la Quinta Fiscalía Penal de Lima dictó nueve meses de prisión preventiva para el suboficial de tercera, Cleber Roland Quintanilla Coragua, por el presunto delito de homicidio, y para Jordan Julio Mendo Chukimantari, tío de la víctima, por el presunto delito de exposición al peligro. En cuanto al otro agente involucrado, José Marcos Estela Pueyes, la Fiscalía dictó comparecencia restringida, impedimento de salida y la prohibición de comunicarse con Quintanilla y los familiares de la víctima. Sobre este caso conversamos con el ex ministro del Interior, Walter Albán, para que nos aclare si la forma en la que actuó la policía fue la correcta. La policía tiene en este momento maneras de poder comunicarse rápidamente y pedir apoyo precisamente para cerrar el desplazamiento del vehículo que están persiguiendo. Cuando uno dispara a un vehículo que no se sabe quiénes pueden estar dentro, hay el riesgo de cómo ha ocurrido en este caso, pueda a una persona inocente afectarla y quitarle la vida. Según el también ex defensor del pueblo, el uso de las armas habría sido desproporcional, teniendo en cuenta que los intervenidos no atacaron a los agentes. No creo que las armas puedan ser utilizadas, porque entiendo que el arma debe ser utilizada en los casos en los cuales hay evidencia de que también están disparando del otro lado. Pero si no había ese tipo de situación, sino simplemente el hecho de que no habíamos decidido una orden de detenerse, es desproporcionado haber utilizado un arma prácticamente a ciegas, porque no se sabía exactamente a qué se estaban enfrentando. Respecto a los nueve meses de prisión preventiva, tanto para el policía como para el tío de la víctima, indicó que las investigaciones deberían realizarse en menos tiempo. No se requiere tanto tiempo para una situación que, si bien hay que continuar investigando y despejar varias dudas que todavía puedan subsistir, no se requiere un tiempo tan prolongado para que eso se pueda determinar. Tanto Quintanilla Coragua como Mendo Chukimantari, permanecen en la carceleta del Poder Judicial a la espera de ser clasificados y derivados a un penal. Por su parte, los familiares de la víctima indicaron no estar conforme con la medida dictada por el juez, por lo que apelarán.